y que hay banda les habla su amigo el pokefreak y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos de la actualización que tendrá pokemon unite el día 18 de agosto va a ser la actualización aquí tenemos noticia actualización aquí dice el servidor se actualizará el día 18 de agosto de 2021 a las 7 horas de utc perfecto aquí tenemos la hora planificada entonces para aplicar la actualización se reiniciar el juego en la nintendo switch y se aplica la actualización entonces aquí tenemos que los detalles de la actualización constan arreglo de books arreglo de textos del juego y actualización para la tienda también dice que van a haber cambios a ciertos pokemon es a los stats a los movimientos para balancear el juego y en este caso balancear las batallas unite y el primero que tenemos es a nuestro amigo crostle y entre las modificaciones que va a tener crostle tenemos que el ataque stealth rock su tiempo de carga va a ser reducido o sea vamos a poder usar más más veces stealth rock en la misma unidad de tiempo lo cual es bastante bueno la stealth rock es un ataque que son las rocas que cubren a crostle y causan mucho mucho daño y también dice que el daño producido por crostle se va a incrementar el daño que crostle haga a los oponentes se va a incrementar entonces tenemos a crostle buffeado un bufeo para crostle y también tenemos que el ataque de rock tomb el daño de rock tomb va a ser incrementado también eso con nuestro amigo crostle ahora pasamos a nuestro amigo garchomp garchomp dice la velocidad de movimiento cambiada no dice si es para más rápido o más lento pareciera que pueda ser para más lento pero no me voy a adelantar a nada entonces su movilidad va a cambiar y bueno dentro de los movimientos tenemos que bulldoze incrementa el daño hecho a los pokémones rivales dragon rush reduce el tiempo de carga entonces se reduce el tiempo de carga en el movimiento dragon rush lo cual resulta en un bufeo en los movimientos bulldoze y dragon rush hay bufeo mientras que en el movimiento del pokémon mientras éste se desplaza por el campo hay un cambio yo creería que puede ser para un cambio negativo pero no me voy a adelantar la verdad dejémoslos ahí con que no sabemos qué va a pasar ahí pero bueno hay que esperar hasta el día 18 luego vamos con nuestro amigo slow bro slow bro dice para el movimiento surf la duración de los efectos en los pokémones rivales se disminuye o ya ya entonces el movimiento surf de slow bro va a sufrir un ligero nerfeo lo cual si puede ser si es relevante el movimiento surf de slow bro es muy muy bueno la verdad y un pequeño nerfeo no le hace nada mal y aquí tenemos al movimiento escald de slow bro dice que hay arreglo de bugs perfecto bugs que se producían cuando hacían el movimiento escald y aparte el daño producido por este ataque es incrementado entonces nerfeo en el movimiento surf y bufeo en el movimiento escald para slow bro luego pasamos a nuestro amigo snorlax snorlax que su movimiento heavy slam se disminuye el daño hecho a los pokémones rivales lo cual es un nerfeo para este movimiento el cual es muy bueno y yo pienso que más que el daño pienso que deberían nerfear es el knockback el stun que te causa este ataque eso es lo que pienso que también deberían haber nerfeado pero no lo sabremos hasta que lo veamos el día 18 dice el movimiento block la duración del efecto de este movimiento en pokémones contrarios ha sido disminuida perfecto yo siento que este si es un nerfeo necesario porque ese movimiento block lo que hacen es tranquilamente no te dejan pasar y no puedes y los rivales te te anotan como locos entonces yo pienso que bastante necesario el nerfeo al movimiento block play dice upgrade del movimiento bueno supongo que va a hacer más daño yo la verdad a snorlax todavía no lo he desbloqueado pero bueno aquí tenemos que hay un upgrade del movimiento y en el movimiento unite han disminuido la recuperación de vida de snorlax entonces esto es un nerfeo al movimiento unite de snorlax básicamente a snorlax le han nerfeado todo menos menos el movimiento flail no flail parece que lo han buffeado mientras que los otros lo han nerfeado perfecto y aquí tenemos a greninja que es uno de mis personajes favoritos en el juego y aquí dice que para el movimiento smoke screen nerfeo para el movimiento y el tiempo de recuperación del movimiento lo han extendido o sea es un nerfeo completo al movimiento lo cual no me gusta nada porque yo uso a greninja pero si es muy bueno el movimiento smoke screen la verdad no hay que mentir o sea es muy buen movimiento y está bien que lo nerfeo en la verdad mientras que el movimiento water shuriken el cooldown reducido entonces se va a poder usar más rápido el siguiente water shuriken lo cual es bueno porque muy poca gente usa water shuriken la mayoría usa surf el surf de greninja es muy bueno es rápido quita bastante y dice que para el movimiento water shuriken el daño va a ser incrementado perfecto perfecto y el movimiento doble equipo ha sido buffeado la recarga del movimiento ha sido reducida lo cual es es bueno casi todo el mundo escogía smoke screen y ahora yo pienso que la gente va a escoger un poco más doble equipo double team entonces si está bien nerfearon el movimiento roto me sorprende que no hayan nerfeado surf que surf es muy bueno es un movimiento extremadamente fuerte rápido tiene buen alcance y no lo han tocado lo cual a mi gusto es bueno gracias no gracias pokemon gracias gracias tencent gracias timmy por no haber nerfeado surf bueno sigamos para nuestro amigo weekly tough tenemos que su movimiento unite starlet recital se le han arreglado bugs al movimiento perfecto parece que algunas fallas se producían ahí pero ahora se las han arreglado y nada más no lo han nerfeado ni buffeado pienso que wigglytuff es un pokemon muy fuerte que el double slaps yo pienso que si lo podrían haber nerfeado un poquito poquito de poder le podrían haber quitado ese movimiento pero el ataque básico también pega muy muy fuerte pero bueno no lo han tocado está bien pero yo pienso que si deberían haber nerfeado un poquito el ataque básico y el double slap de lo demás y el rollout un poquito también pero bueno está bien no hay problema seguimos con nuestro amigo cinderace que fue nerfeado en el parche anterior tenemos que su ataque básico hay un arreglo de bugs en el ataque básico y nada más no hay ni buffeo ni nerfeo parece que está muy bien balanceado cinderace bueno sigamos tenemos a ninetils de lola en el cual el snow warning se han arreglado bugs y en auroraville también se han arreglado bugs pero no hay ningún nerfeo o bufeo sustancia bueno está bien seguimos con nuestro amigo guard bar guard bar en el ataque básico arreglo de bugs y en sidekick también arreglo de bugs me sorprende bastante que no hayan nerfeado side shock side shock es un movimiento extremadamente roto demasiado fuerte muy buen alcance es safe porque lo puedes hacer lejos pero no lo han nerfeado bueno gracias supongo yo a mí también me gusta guard bar pero soy honesto y pienso que si hubiera sido nerfeado ese ataque sigamos cremorant en el ataque hurricane arreglo de bugs perfecto nada más seguimos en los pokémones salvajes avaluk decremento de stats supongo que es cuando lo derrotas avaluk los escudos ahora ya son un poco más débiles lo cual es está bien porque esos escudos son extremadamente fuertes en los quick en las quick battles en el no me acuerdo creo que es auroma no auroma park no es no me recuerdo exactamente el nombre de la cancha pero cuando se mata al avaluk técnicamente ese equipo está casi casi que tiene la victoria y que hay nerfe en esos escudos me parece muy bien si es que es eso no si no es eso bueno habrá que esperar a ver que cuáles son los detalles de esto de aquí el día 18 de agosto seguimos ahora en los objetos de batalla tenemos en el eject button un nerfeo al items eject button me parece bien la verdad es el objeto más utilizado del juego por excelencia atraviesas paredes puedes huir puedes hacer de todo con ese movimiento así que me parece muy bien quizá le han de aumentar el tiempo el tiempo de carga lo cual me parece bien que le aumenta unos 10 segundos me parece que está bien siguiente el gold getter este que disminuye el tiempo de carga para encestar lo han buffeado lo cual me parece bien porque este objeto este cuando tú lo utilizas y para que vuelva a recargar para volver a usarlo son 120 segundos que me parece excesivo la verdad muy muy excesivo yo creo que le han de bajar por lo menos unos 30 segundos al objeto porque 120 segundos es demasiado o que le bajen a 100 por lo menos pero si 120 es demasiado también tenemos el fluffy tail bufeo el fluffy tail será que el pokemon deja de moverse más tiempo porque yo he probado ese objeto y lo único que hace es no se mueve creo que por 1 o 2 segundos o el primer ataque y ya se acabó el efecto del objeto no lo vale mucho llevar el fluffy tail y el ex ataque bufeo para el ex ataque quitará más daño también pienso que está bien casi que no hay diferencia cuando tú llevas o no llevas el ex ataque es muy pequeña la diferencia que te hace el ex ataque se nota más la diferencia en los movimientos unite en los movimientos unite o en movimientos que son fuertes pero en los básicos casi que no hay diferencia vamos a seguir viendo no parece que esto es todo y aquí tenemos las noticias señores todos estos detalles van a ser aplicados el día 18 de agosto del 2021 en la nueva actualización del pokemon unite y bueno díganme sus impresiones por favor banda comentenlo en la caja de comentarios díganme que les parece si su personaje se bufeo se nerfeo está mejor les gusta no les gusta todo lo que se ha expuesto aquí por favor háganmelo saber y eso banda nos vemos nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima